Ojalá Que si por qué me dejaste no te quieras Que te quieras Más que Dios Ojalá Que menos todos tus anhelos se realizamos A su lado Porque yo A pesar de que no estoy contigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Me devuelve tu amor Los Ávila Ojalá Que alguna noche cuando mires las estrellas A la más bella Me quedas por mí Ojalá Que seas más feliz Tengo queimar Y te mereces toda La felicidad Y a pesar de que no estoy contigo Te bendigo Te bendigo Soy tu amigo Y en mi corazón Guardaré un lugar por si cruzamos los caminos Por si el destino Por si el destino Me devuelve tu amor Por si el destino Me devuelve tu amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!